Siempre. ¿Y dónde estás tú? En la mera gasofo, güey. En la primera bomba. Oye, David. ¿Y el curioso venía dormiendo? ¿Qué onda? ¿Cuántos días hay? Aquí vivo, 40. De este lado, Wilson. Aquí pegado a este. En el final de la avenida. Un ladito aquí luchando. A ver cómo me va el directo. Ah, la caja entró un güey aquí al frente de mí. Estoy aquí en la gas, pero... ¿Pero qué, mi hijo? ¿No me ves? Eeeeh, no. ¿Ya llegaste, Patito? La primera bomba, dices, ¿no? La segunda, güey. La segunda bomba, dices... Estoy en frente de ti, güey. ¿Ya viste? Oh, ya va. ¿Dónde, mierda? A los 15 de Rubí, venimos a los 15. A ver si no me volteo, le chingaro con este güey. Uy, güey. Ay, ay, ay. Ay. ¿A poco ha venido la quinceañera? ¿A poco ha venido la quinceañera? Ah, la vengan a provocar. Ah, no, no. Ahí está. 10 minutos, ok. Aquí andamos, aquí andamos. ¿Qué onda? Hola, ¿cómo están? Está allá Yo me mojo por la que se miran Wilson, ¿por qué trae...? Yo me parqué donde... me parqué el otro día cuando termino el convoy ¿Dónde? Ahí donde, en mi parqué donde me parqué la otra vez cuando termino el convoy Simón Puta, me había fijado que... No traía carga, me faltó la carga La verga Rápido, rápido, rápido Ok, 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 ok Continuar Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Continuar La web La remorques La remorques Primorífico Usar Ok, ahí está ya Ok, ahí está ya Ok camiones esto es ¿Para dónde fue Chacol? El micrófono activado. 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 Gracias, gracias. No música, estamos en directo. ¿Ustedes más detrás de esos chavos toxíos que tienen? ¿Un chacón? ¿No saben de qué sufren? Un pinche pachangón duro. ¿No saben de qué trae aquí? 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 ¿Me dijiste que íbamos a ver aquí abajo? Eh, no, güey. Está bien. Ahí está abajo, ¿no? Ahí está, Twitch, Sony. Aquí anda, güey. ¿Dónde anda? No sé, pero aquí está en el chat. Digo, en el... ¿La lista? La lista, ahí. Sí. Mmm, carajo, eh. Muy buenas a todos, guapísimos. Ah, la fea es la belleta. Bueno, pandilla, pues voy a estar preparando. Gracias a todos los que están aquí en el convoy de cada lunes del comando Rata. Y, bueno, vamos a... Ah, está atrás de ti, güey. Atrás de mí. En breve nos vamos. Gracias a todos. ¿Cómo estás, Twitch? ¿Cómo estás, Ché? ¿Qué tal, Tony, güey? Gracias, gracias. Atrás de mí, güey. ¿Qué tal, Tony? Ah, la fea es acá. ¿Qué te pasó, Chacon? ¿Qué te pasa? Siento la pinche carga. Cuidado, cuidado. ¿Qué tal, Tony? Vamos atrás de la carga, yo también. ¿Ya lo viste? Me parece que salió volando, viejo, me salió volando. ¿Qué pasó ahí? ¿Con cuál agarras la carga, Chacon? Con la T. Sí. 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 ¿Está el Tony atrás de mí, güey? Sí, ya lo vi. Creo que es un... ¡Chacon, presente! No sé si se cambia. Simón. El usuario se acercó con su canal. ¿Está ahí, tú? Pantarón, pues ya andan de aquí ¿Cómo andan estos niños? Bien, ¿tú qué tal, Caps? Bien, men Prevenidos todos, prevenidos todos Que ya casi nos vamos Recuerden que al final de la ruta, ahí les van el pastelito ¿Dónde estás? Adelante de ti Justo detrás del Chacon Ah, bueno Adelante del Chacon Ah Ah, sí, ya te vi ¿Estás transmitiendo vivo? ¿Cómo, Misani? Yo sí ¿Estás transmitiendo vivo o muerto? Yo también estoy Te transmitiendo a ver si jala Yo no sé ni pedo Ok, cuando gusten ahí avisan Ya estamos listos Vámonos, vámonos compita Vámonos yendo, vámonos yendo Uno por uno, uno por uno Ahorita nos vamos ¿Cuántas veces estás listos? Se aprena el camión A ver Puto el de amarillo ¿Tienes la ruta, Chacon? Según yo No, se blue Nah ¿Por qué me haces eso, Chacon? Chihuahua No, pues dale No se me arrasco Délame, ahí voy Si se lo soy yo chacón Oscarín se ve la guiado Si, Oscarín Tiene que apague su computadora Y que se vayan Prende las luces mi chavo Echale Oscar Echale No mames Jajaja Que fue eso? Jajajaja Y pues no hay saludos para todas las empresas Lo que pasa es que yo no me voy a trazar a este goy Que sea una buena ruta y con menos accidentes Si meto este, como se llama? Controlero Escribo y me aparecen esos trucos Osea si me escriben mamadas No me escriben las cosas completas Saludos Es que Oscar trae un chingo de lag y ahora no puede salir Saludos, saludos Ah no es que hay fila, hay fila Chacón También tu Jajaja Ni camina Pasito Tengo que abrir pasos Chacón Como bulldozer le abrete por ahí Saludos, saludos 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 Dele Chacón Ahí vienes? Voy a aventar No importa que sean famosos Chacón Ahí viene Patito No se va a meter No importa que sean amigos No eso si importa No importa que sean famosos Youtubers famosos Chacón A huevo Vamos van tirando Van de Toño ¿Cuánta gente hay aquí? Eh, 58 48 Pero por que no salen? No se Ah, ahí está atravesado un pinche full ahí Si Vale, ahí arriba Ahí saludos Cabinas Ahí saludos Saludos Dale, dale Metirando, metirando, metirando Ese Cobos, Cobos Dale F7 Uy, me metí a huevo Uy, me metí a huevo Jeje, chacón Así chico Así se enseña Así Se quedó dormido Deja pasar a Tommy Deja pasar a Tommy Que sale al auto yo creando ¿Toni si sales ahí? El grupo ¿Ese es Tony? Si, yo creo que así cabe ahí eh Que se meta delante de mi Así chico ¿Te metiste en la puerta chacón? Si, estaba parado ese wey Se le durmió Que RT, no, que pedo No se, no, hay un wey atravesado ahí Hice revisión de camión De rutina Está chingando la madre nomás Ya está moviendo, ya está moviendo Ahí está, ya está moviendo Ahí vamos eh Ahí vamos eh Hijo de su No, no, que de todas maneras Oskarien parece que No se quiere mover eh No le No se le ven ganas Ay no me la mueva ese botón hijo Le vino un wey acá arriba Sí, ya lo vi Ay, para ti compa Ahí saludos ese calabrita Saludos Saludos amigos Gracias por asistir a mi convoy Saludos a todos Ahí saludos 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 ¿Ya salí a la pista? ¿Ya salieron a la pista? Yo ya ¿Tú, Tony? Yo voy atrás del que se le metió el Chacón Ah, ok Saludos, saludos Ya, ya se normalizó este pedo Sí, ya, ya acá abajo ya Ah, me... Que haya mucha gente, eh ¿Ahí viene Chacón? Sí, el que me encontré de ti Ok, voy despacio, Tony, para que te alcances, eh Sí Ahí vienen, ahí vienen ¿Ahí viene Tony? Sí, ahí voy, ahí voy Hola Chacón, en el acuantamiento hay gente parada, eh Sí, hermano Es el pedo que la ruta sí la tengo yo según marcada, pero... No confías A ver cómo nos van No confío en el GPS mío ¿Con otra vez? Sí Bueno, tengo aquí pegado a uno de estos güeyes Ahí está Chacón, ah, ahí viene Tony, ya ¿Pues si marcaste el arte, Tony? Sí Ah, qué bueno, Tony Ya llevamos uno que sí sabe Pero creo que ya me voy a ir a cenar, vale, madres yo por eso cené antes hay un montón de gente o va el convoy o qué pedo o viene o ya acabó, ya viene de regreso ese es otro aquí te quedaste sin dísel, ¿te acuerdas, Chacón? ¿aquí era? y aquí terminamos el otro lunes me recuerdas ¿te quedó sin dísel? ¿o qué? sin dísel, íbamos a llegar ahí donde estábamos en la gasolinería y te quedó sin dísel la mera subida, Chacón esto parece Andrés tan lejos y tan cerquitas si y me marca retorno a ti, Tony, ¿no? ajá, sí, 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 ahí a la derecha métete ahí tú ¿qué pasa, Winnemucca? yo seguí al otro güey que siguió derecho es aquí, es aquí sí, Chacón, es ahí ¿atrás? sí verde sí, es ahí a rey hay que bajar a... yo creo que vamos a salir como para reno y para Winnemucca sí, entonces sí ¿quién lo confío en mi GPS, Chacón? ok rápido, 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 rápido no, 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 no ya estoy cagando jajajajaja mira, ya me cuadré todo, dale madre no, 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 no hay un güey hay un güey que se espere, me vio con tiempo y ya se frenó me vio con tiempo, me vio con tiempo desde atrás me vio Dale Chacón, vámonos Recto, ¿verdad? Sí, recto Vámonos, vámonos, derecho a mí ¿Voy a arrazar Chacón? Sí, arrazarme ¿Ahí entra Chacón? Sí, dale, métete Dale Llentos, llentos Vámonos, vamos a alcanzar a Tony Dale, metemos turbo a esta madre Quizás ¿Este eres Tony, no va? Sí, acotamiento, pero sí gane, Caps ¿Qué te vas? Llevo tres horas esperando el convoy para que me hablen a cenar ahorita Dale un pizarro, no se delata, Caps No, no es cierto, mano Ni le digas Te compro la libre, está bien mi Tony Van a pasar Reno, van a pasar Winemucca, se van a meter entre Winemucca y Elco Entonces ahí sí estoy bien Ahorita me voy a ese... No, cámara de acero y los alcanzo Ok Sí, Tony, dale Ah, no trato Sale Aprovecho, ve No te ahogues Aquí ten cuidado Chacón Porque Por curvas tan de la chingada Ya me di cuenta No alcanzo a ver nada Prendo las altas y me deslumbran peor Creo que el camino es como blanco Chacón Sí, está muy iluminado en la pinche carretera Sí, vea, ya aquí hay carretera normal Ándale, más oscurita No, hasta a mí me candido el pinche camión de enfrente, hay un amarillo canario Ah, por qué Era amarillo el troche Se ve muy amarillo Ah, sí Lo he nombrado mucho ¿Viene detrás de mí? No Bueno, detrás de ti sí vino un güey Y luego yo Ay, güey Ay, este güey chocó Sí, pues es que son curvas No sé por qué viene bien pegado a mí Su pinche madre Así ¿Chocó conmigo? No sé, no vi que chocó Pero no sé con qué Ahora tú ya vienes atrás de mí? No, todavía no, güey Atrás de mí traigo un güey bien pegadito, güey Sí, aquí lo estoy viendo Le quiere meter miedo, Chaco Se la va a pelar, güey Ah, curva, curva No sabe que yo juego a Zeta Corsa en ultra difícil Ah, güey, lo juro No, no, ni fuera de Speed Sí Ah, su madre, su madre ¿Peligrosa? ¿Muy cerrada o qué? Leve, leve Ay, güey ¿Qué pasó? ¿Chocaste? No, no, no Bien, bien, todo bien Nada, Chaco No, que todo me preocupa este güey Que viene acá enfrente Curva, curva peligrosa, Chaco Ok No me gusta que sean de noche los convoy No veo nada, eh Ya sé, güey Vengo a 100, pero si le meto otra velocidad Me da miedo, voy a correr más Va a voltear ¿Con cuánto vienes? Ah, 110 Igual yo, 111, men Pero el pinche vato que traigo atrás de mí viene a ir pegado, ¿no eres tú? No, no, soy yo Yo vengo atrás de él Está metiendo nervios, Chaco Míralo Míralo Pum, no choca el cabrón No, ni digas eso porque me lo llevo de corbata Ah, no, entonces no Neta que lo traigo bien pegado, men Bueno, eso es lo que yo siento, quién sabe, Chaco Ya se despegó Sí, pues ya Míralo, míralo Ahí por la izquierda, güey Te va a rebasar, creo Hijo de su madre Ya valió mal, güey Ahí viene un güey, ahí viene un güey No lo voy a dejar Y... Se va a cerrar a mí, vas a ver Ah, no, no, no Ya está total Ah, no Ah, no, no Está parado, güey Sí Te traté de rebasar el pinche, cabrón Fue metiéndole más a esta madre Y acá hay un güey atravesado, Chacón ¿Neta? Oh, shit, ¿qué pasó? Mierda Ahí viene otro Este güey sí viene Aguas, Chacón ¿Viste que estaba ahí atravesado? Sí, sí lo vi ¿Viste compa ahí viene todavía? Sí, aquí viene Acá viene otra curvita al sistema, Chacón Ok Güey, viene este güey Ahí va madre ese güey Sí, güey, ahí viene Un chevato, no mames Donde me quiera cerrar en curva Me va a querer rebasar Ahí viene Por la izquierda Hijo de su No mames Ahora es el mago ¿Y si quién es? Un güey con el que jugaba Arga antes ¿A poco? Sí, cuando tenía mi PC viejita No ¿Cómo se atreve a rebasar? Mira, ya se va a meter un chico Aguas, Chacón ¿Qué? Pinche, no Tu Tu remolque va a ir acá De ladito Una pinche punta tacón No sé No sé ni qué es eso Pero le he oído mucho Pero pinche drifting Ay güey, está bien cerrado Sí Sí Juego de su No, no, no ¿Choqueses? No, casi Si choques me dices para pararme Pero me dio un frenón ¿De abajo? No, no, ahí voy ya Ahí viene uno, Chaconaguas Ok Ok Uy, aquí ya se hace dos carriles Chaconaguas Písale, Chaconaguas Písale, ya ahora se mete de las 18 Ahí van, ahí van Ahí viene Chaconaguas No te veo, a ver el freno No te veo, claro, no veo Ahí ya te veo Dale, dale, ya le voy a meter en el motor No te veo, dale Ok Ok Voy a 143 145 Ah 145 ¿Qué pasa? ¿Por qué sirvo para ellos por acá? ¿Se fueron derecho todavía? Sí derecho Ok Ok ¿Se equivocó? ¿Están bien parados? ¿Qué pasa? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Estaba muy atravesado Sí, se equivocó porque ahí me marca todavía derecho Ah Deja, me paro, pero si es derecho, vamos a arrendo Deja ver acá, compárate aquí Ok A ver, vamos a ver, vamos a probar el mapa No No, chaconciera para allá No me estás mandando para acá abajo, pichue ¿Qué es? No me estás mandando para acá abajo, pichue Uhhh ¿Si hubiera WinnieM Hebrews? ¿Que mira? No, por aquí no No, si hay que subir a Hasta Carson City ¿Se marca Carson City? Creo que No, hay que subir a Winnie Mocha Hay que darle F7 para que nos mande el taller Además tu carga es tu remorque, ¿no? Sí Ah, dale F7 Nos vamos a dar al taller de Reno A Reno, sí No, todavía me sigue marcando derecho Pero tengo marcado Winnie Mocha No sé por qué no me manda para allá Ya que estoy aquí Vamos a reparar esta madre Listo Así Hay que salir Ya No me marca bien ¿Aquí en el taller? Oh, sí Marca Winnie Mocha, Chaco Mira, ahí te digo dónde marcas Marca primero Winnie Mocha Ajá Y luego de ahí Marca Hasta Tonopa, ¿no? Hacia abajo Sí, sí, marca hasta Tonopa Ajá, marca hasta abajo de Tonopa Oh, es que también me marca por el otro camino ¿Verdad que sí? Sí Entonces marcan nada más a Tonopa Ajá Y ahí, ya llegando ahí Ya vemos otra vez el mapa Porque yo sí la tengo la ruta Pero me manda por la cartera Dale Entonces Chaco Vamos a Winnie Mocha A ti te marca Winnie Mocha ahorita, ¿no? Sí, pero Sí Sí Sí, entonces dale Dale adelante, ¿no? Vamos para Winnie Mocha Además, como fuimos uno de los primeros Hasta apenas va a pasar la gente Vas a ver A ver Oh, que le ha chingado ¿Para atrás o para adelante? No sé A ver Acá para los brazos Espera No, sí, derecha Derecho Anda derecha Y... No, güey, me 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 pago por otro camino, güey Bueno, sí ¿Para mí te me pago por otro? Sí, güey, pero espérate Vamos a Winnie Mocha ¿Ya? Ahora sí Vamos para allá Vale Just get around Microphone muted Microphone activated Mira Mira, aquí hay gente Mira, ahí viene la roja Sí Ah, no Parece que sí lo vi Ah, sí, viene el rojo Sí, ¿verdad? Ah, que la chingada ¿Dónde me marca? ¿Aca? Sí, sí, sí Ah, es que se dejó Ándale Ahí están todos los vatos Ándale Es que nos perdimos Acidente, accidente Uy, ¿para dónde agarraste? Uy, ¿por qué van para allá? No, no, no lo sé Aquí está toda la perrada No, llevamos más, chico A ver, párate Se agarraron del rolo diferente, men Aquí está el retorno, creo Ah, qué chico, porquería A ver, ¿dónde está el pinche mapa? Ah, que están retornando hasta allá atrás Lo siento, lo siento Vamos a dar el retorno más adelante Es lo que me marca Dale ¿Ya hay retorno? Sí Dale, dale, dale Vamos a subir el puente, se me hace Sí, sí, sí Yo me van aquí Es el retorno Sí Uy, ya me iba a policía Agarrate Faltó nada, chico, para voltear Pase, chico, dale Ahora sí, tendido Pase, salida a la derecha Para la izquierda Tendida como bandida, chico Ahora, culeros, abranse Son incorporando mucho, chico Ay, güey, ese güey Casi se me cierra Viste, güey, este güey Viste, güey, qué pedo Calavera Está haciendo, loco, que voy Rejamadres Hay el número, por Julión Fue corte de circulación Pase, no la alocada, Julión No me quiere correr en el camión ¿Por qué? ¿Todavía estamos en ciudad? Ah, sí Sí, güey Voy atrás de Ticha, coné Ok ¿Podemos meter la fila o qué? Pues el comando rato Pues si quieres, como quieras Es que no me dejes acelerar más el camión ¿Si cabes ahí atrás de ese güey? Creo que sí Si no, ya me metí a la brava Jajaja Yo iba muy lento Ya me metí atrás de este güey Así que te dejó pasar, eh ¿Tú sí cabes también? Sí Ay, este güey está bien despacio Ah, es que te le metí Sí Vamos, Chacón, ahí vamos a tratar de pegar a uno, men Aquí vengo pegado Yo me pego a ese güey Y ahí vamos juntos Ya le metí la 15 A la madre 123 Ahí vamos, ahí vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, se frenó a este güey ¿Me traes prendida la radio en el canal 19 con esos güeyes? Sí Ah, es que yo la apague Pero si hay choque o algo así, me avisas, ¿va? Sí, güey Ya está, para regresarla voy a chocar Sí Sí, la regreso Ok Estación de pasaje libre Igual a mí libre Libre, libre Aquí ya no he visto ese alparque, ¿tú no lo has visto? No, güey No sé qué pasa con esa criatura Uy, ahí traigo hartos, güey, detrás de mí, Chacón Sí ¿Ahí vienen o qué? Sí, ahí vienen todos Bueno, como tres Me digo que el pinche Parker se cambió el nombre, güey ¿Ves? Sí A la mejor, ¿va? Para que no estés chingándolo, güey Que siempre que lo veas te decías perra La señora Parker Doña Parker Doña Parker Este güey se llama Venados Ah, cabrón Sí 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 ¿Qué dijo? ¿Ya llegamos a la perrada? ¿Ya viste? Oh, sí Creo que hicieron accidente, güey No, para el 100% ¿Por qué? Se me hacía accidente, güey ¿Aquí? ¿Sí, sí, sí? Sí Por eso fue que estás saliendo Yo me disculpo Frenate, frenate, frenate ¡SALUDO, Uber, SALUDO! Chica, pasó como flecha ¡Ay, güey! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ya los pasé Es mucho lag entre cabina, soy yo No, sí ¡Fuga, fuga, 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 fuga! Ahí ves Un pequeño lag ¿Vale? Un pequeño lag Ah Venga, ¿para qué me vete a rebasar? Es que ya no me alcanzaba a penarme ¿Viste como pasé tendido? Sí, güey Este bueno me va a dejar pasar Déjame entrar, déjame meterme, cabrón Hasta la verga Pinche Yogi Pinche Yogi, no me deja entrar, güey Lo traigo muy pegado Se le mete a la pinche caja Para un lado o para el otro, güey ¿A quién? Al Yogi Como que lo traigo muy sensible ¡Del adelante! No veo que haya entrado, ¡Del adelante! Bueno, acá adelante hay un buen parado Creo que también hay accidente, eh Ok, sí, sí, güey Cuidado Sí, 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 están parados, chacón Ok Ah, no Mentira Ahí viene Recia la Yogi, eh Ahí viene Recia Ahí viene Recia Ahí viene Recia Vamos a ver Písale, písale No me ganó Madre Ah, pues cómo no iba a ganar si llego con la cuarta Métale el cambio ¿Ahí vienes? Sí, güey Vino atrás de ti Dale, dale, ámonos aquí Y... Es que de noche... De noche no me gusta rebasar, me da miedo Ya sé, güey Casi no se ve Sí, güey No veo nada De repente un montón de ahí... De güeyes atorados Sí, cabrón Las curvitas Mira, como por aquí te ves que he puesto parado ¿Sabes cómo chocó en el pose? Y lo voy a dar de reversa para acabarla todavía Ahí viene uno por la izquierda ¿Vale? El pulso... Ahí viene, va Sí, güey Sí, güey Sí, güey Atrás de ti Sí, güey Viene feroz Ya lo ve Viene agarrazando ¿Tú vienes atrás de mí? Sí Sí, vamos Venimos a todo lo que da el pinche camión Sí, güey Sí, güey Es lo que te iba a decir Vengo a 156 Ay, güey Se me la guió No, el pinche Yogi se paró aquí ¿Están parados o qué? No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Tú vienes atrás? Sí, güey Jajajaja Había un wey aquí y de momento se desapareció Si vato culero Que es derecho Chaco A la verga ya no se wey, ya se desapareció la ruta Hijoles Veja que pase Yogi Lo voy a dejar pasar eh Ya se metió atrás el wey Punche Yogi Yo también no sé la ruta Está prendo el serpente, te voy a parar a ver si me rebasa Ok Ahí va, ahí va, ahí va Digo el peluso No siga el pelusa Vamos El pelusa Jajajaja Jajajaja Roxanita, frenen ¿Por qué Roxanita? ¿Por qué voy a frenar? Aquí se están metiendo a la derecha Chacoan Aquí se están metiendo a la derecha Chacoan Aquí se están metiendo a la derecha Chacoan Ah ok Este wey quién es? Ahí están parados, ah no viene, si para la derecha Si, 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 vamos a parar aquí Ah este cabrón Se va a dañonga cabrón Tíralo, tíralo, tíralo Dale mames, se me fue para atrás wey Es de esos culeros de balance, no? Caen gordos Si Dicen wey Si, si Ahí viene Chacoan? Si wey Vengo a tresito de ti Claro Ahí es toda la pilomena, men Son harto Chacoan Son harto Son harto Son harto Que bueno que siempre venimos a la convoy Chacoan No faltamos Estefany o Estefany No sé quién serás Recausión Que dice Tony Tres horas esperando el convoy Y luego nos van a cenar Si wey Valió mal Podre color Yo si nos vi a cenar Cuando A las nueve A las ocho horas tuyo Estabas cenando Yo también Que feo Igual yo Creo que chocaron wey Adelante de ti o atrás? No es lo que no sé wey Pero están diciendo por la radio Ah vente No estos wey siguen corriendo Chinga Me han bajado Yo creo que fue atrás de ti Alguien detrás de mi no? Hay raza detrás de mi wey Yo voy detrás de ti? No digo que hay raza detrás de mi Ah Pero tu vienes detrás de mi? Ah si Ah dale Mientras tu vengas detrás de mi Y yo delante de ti Que los demás chinguen su madre Jajaja Asi posi Hay wey Me he hecho piedras Que chacón Va curva chacón Cuidado Si va Ya van llegando cap? No mi Tony Estamos yo creo Llegando a donde estamos Déjame paro O salimos de Buenibuca no? Ya estamos Ah si salimos de Buenibuca Marcando para Tonopa A Tonopa A ver si los encuentro ahí en Tonopa Si Tony Déjame voy a parar para marcar Tonopa chacón Que si no Pero donde me paro men? No dale dale Arrasando uno para la izquierda Que no tenemos la ruta tampoco Nosotros hoy nada Estamos siguiendo wey Dale derecha para Tonopa Por Tonopa Vas a pasar Tonopa Y en la siguiente a la derecha Ah ok Vamonos chacón Ahí va un wey Ay se me apagó el cabello Si eso duró la dirección Va un wey por la izquierda wey abusado Si si ya me sirvo User disconnected from your channel Ah ¿Quién se fue Tony? Si yo creo si Ah se hace una chingo de calor En el aire del camión User joined your channel Es la adrenalina ¿Quién entró Tony? Yo Ah si Si nos alcanzas en tonopa Tony Apenas salimos de Buenibuca para bajarla libre La finita la finita Ah ok Según el GPS ahí se Yo no he hecho chi Ahorita de repente estamos en Los Ángeles ya wey No manches yo ya no creo eh Ahí dice un letrero Bienvenida a Los Ángeles Hasta donde veamos dice Welcome Las Vegas Welcome to Tucson Welcome to Tucson Agarrar los dos carriles saliendo madre Yo también A ver ¿Tú sigues en vivo? Pues yo creo que si quien sabe men Yo creo que si Que lindo la chequeada me dice Me cheque A ver A ver si puedo checar Si 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 Me sale una checada Estoy creo en 4K Por eso me veo lagueado A la madre wey Se me va a quedar el stream a mi también ¿También estás streameando? Si wey ¿Por Twitch? Si Tonopa Oye mi Tony ¿Dónde? ¿Que? ¿Tú que tienes? ¿Que tornillos son los que tienen los pedales del Logitech? Los que tienen ahí para quitar Allen Allen Estos pendejos que están siendo parados ahí Yo tengo Ya le metí pinzas Allen Ya le metí las Thor No los puedo Agua checón Ahí va uno Si mon No los puedo aplocar No los puedo quitar ¿Que quieres hacer o que? Es que el pedal de la derecha ya Como que el resorte se queda pegado Tengo otros pedales viejos Agua están parados aquí todos Si 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 Tengo unos pedales viejos y quiero practicar con ellos desarmándolos para Pues ver si lo puedo arreglar los fondos no Pero no puedo Pero no puedo ¿Qué Tony? Ahorita se echaron esas a loja todo wey ¿A loja todo? No Acuérdate que los mojaste AW40 No Acuérdate que los mojaste Ah si ¿Te mojaron? Ah Si los tuve que mojar wey Una buena aceitada wey Un pegamento No ¿Ves como los quito? Pues entonces si están duros no? Pues solamente con llave allen wey Ajá Más que se le quita el pinche silicón que traen ahí pegado Más que el pinche Armada esos tropeos Si Dije si no lo armo bien No 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 ya mejor me dio cuscuz y ya lo trae Jejeje Y lo capaz traen un pinche orden los pinches tornillos Píntaselos con un plumón o con el corrector Ah wey Píntale con corrector wey y lo ya la remarcas con una pluma wey Y le pones ahí original A ver que hago men Andale O le pegas con cintete wey Ya ves que hay unos plumones que te venden como de aceite pero finitos Andale Ajá Con eso también Y hay de colores Hasta los coches horados Para que Queda chingodón O si no quiero batallar Ir a descargar de imprimir o de nada Un control Un juego de control Lo de recortes y lo pegas con tape Jejeje Tanta gente viene de Ahí en estuche halcón? Si wey Vamos Vamos que vengo con el pinche teléfono y manejando wey no vamos Vamos a voltear wey Espero Que no haya nadie Acá Donde aparecí Porque Cagadero Bueno que sales en modo ghost no? Ajá 160 chacón en la libre no puede ser Que si me salgo del camino Oh si estas en vivo Ah que bueno 160 chacón No se este wey que va adelante dime cuánto va que no lo alcanzo Si estas en vivo No No hay gente en tono pato ni? No 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 Apenas damos el chinga para allá Se este wey que va adelante dime cuánto va que no lo alcanzo Ahí vas No hay gente en tono pato ni? Casi Que wey chocases? Casi Deja mejor el pinche teléfono ya la verga Si 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 enfocate aquí chacón Enfócate porque ya es la libre ya vienen curvas Si im safety Bueno estas en vivo wey todavía Ok chacón gracias Ya le metí un pinche rayón A la puerta de esta madre ¿De qué? ¿De tu carro? De ahí, el camión Me embarré contra el muro Ya lo estoy alcanzando Ya le di puscuz a este güey, está aprendiendo Ya la siente, ya la siente Ya la siente en la boca O por algo está frenando O también Un pinche accidente en frente y el a ver O algo que suene menos lógico Hay un accidente allá adelante Una buena curva El mapa de América no lo puedes ver en el MP ¿Verdad? ¿No puedes darle seguimiento? ¿En dónde, Anthony? ¿En el del American? ¿Puedes ver el mapa del euro, no? Ajá Agua, chacón, con esas curvas Ah, su madre se me apagó el camino en la curva Ah, no, 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 no Su puta madre Ábrete Ah, que te asude Uff Este, no sé, Tony Porque el debo no sé que puedes darte enlimes a todos los jugadores Pero Ya llegamos a una ciudad Creo que esto no Ah, no, es Eli Tony, en mi opinión Venimos en Eli Ah, ese güey se fue para allá, chacón ¿Por qué? Eli, ¿por qué se fueron para Eli? ¿Por qué vinimos a Eli? Y no más, si estamos siguiendo a este cabrón que también está todo Yo creo que ni el de la ruta es Torumbolo A ver, ¿qué pasó? A ver, ya nos perdimos ¡Ay, buen güey, síguelo! ¡Mirale! Dimos vuelta donde no debí ya, güey No, a ver, chacón Con razón Vente, chacón, es aquí a la izquierda A la derecha, ¿no? A ver Sí, para ahí, ¿ponde vas? Ah, bueno, ya te acomodaste Sí, sí, sí Sí, vente, vámonos ¿Tobie nos pasan por tu no, pa, Tony? Yo no los veo acá No, a ver, no pasan Ya han de haber pasado Ya han de haber pasado Ya habrán pasado Todo si quieres, dale, Tony Ah, qué bonito convoy Y yo voy hasta al revés No, manch, ¿se acuerdan que sí nos perdimos? Va a andar siguiendo ese cabrón Y ese cabrón, pero este bebé venía a descargar a Eli Te me decía raro que ya que fueran en tono pa' penas Y bien te dije, el caos Además, ahorita vamos a ir a otra parte Ah, si se acomete, chacoa No pasa nada Ah, apárate la gasolina ¿Cómo andas de gasofa? Ah, de gasolina Medio tanque Voy a llegar aquí Uy, ok, ya no traigo ¿Cargaste sin la gas allá atrás? Sí, sí, sí Ah, dale, entonces Una vez Sí No, yo cargo en la segunda Aquí te espero Ok No, eso es que me pase como la otra vez Sí, cabrón Estás a quedar sin bici Yo cargo en la segunda Hay un tono pa' cargo Ahí llegas Sí, traigo medio tanque Sí, llégale, dígale Te alcanzo No, no, aquí te estoy esperando Ah, ok No pasa nada Ahí te va Prende, pinche cam Vámonos Patinando ya ante la verga Su puta madre Ah, nos está llevando a gas No, apenas vienen gas Sí, ¿verdad? Ahí está, hasta los alcanzamos Chacol Apenas van a pasar por... Esos son los primerísimos Sí, apenas van a pasar por... ¿Cómo se llama el... El mero mero sabor ranchero? El... ¿Qué? ¿Youtuber? Ajá El calaverita El calaverita... No O quién Ahí si ves al rojo O al roxita O no sé qué A ver, a ver si vienen de amarillo, ¿no? Porque seguro Sí, todos son de amarillo Bueno, los que se pusieron el color Es que hoy hice cumpleaños En el caltox Y dijeron que todos Que... Éramos amarillo tóxico Yo pensé que había ganado el américo Ahí viene Chacol Sí, lo he entendido Pero hay un güey que se llama R-Senday Es Jalisco A ver si le suena a alguien A ver Pero mía, Andrew, Roxanita Ahí está Roxanita Ah, sí Sí, Roxanita venía al lado de mí Pichelica Me dijo, prédate y me prende Sí, aquí está Aquí está Lugoses Ah, ok Ah, ahí está Sí, apenas vienen acá Apenas van pasando Chacol No chilles Porque... Qué Chacol Cuando no sale en la foto Se pone triste, Tony Sí, esto no mamo Métale la chancla Dile que no se ponga triste, Tony Porque siempre pasa lo mismo No mamo Si no sé qué La sin diésel No sale en la foto Se pierde Y los Zupiches Ubergamer Ah, la madre Ah, sí Esos son unos puertos Si te aportan a todo el mundo Ten cuidado Ah, sí Curvas peligrosas Curvas por Teguichaco Vergas Cuidá, verlos Cómo están chocando los pendejos ¿Están chocando, Tony? Sí Eso que van hecho a la madre Y se frenan de repente Tan yo No, así Nosotros vamos Como flechas Como corre caminos Estamos a 200 metros Ya te vi Ya te vi Simón Ay, me volteó Ten cuidado, Chacón Lo bueno que ya está amaneciendo Ya está amaneciendo Son las 3.27 de la mañana Tengo 4.26 de la mañana Tengo 4.26 de la mañana 4.26 de la mañana No mames ¿A poco sí? Sí, en el juego Tengo 4.26 de la mañana Ah, cabrón Ya tengo las 3 ¿Ya te jalaste de los tonopas, Tony? ¿Dónde? ¿Ya te jalaste de tonopas? ¿Ya vas con el convoy? No, estoy esperando Ah, Tony, gracias Ahí vamos Eso creo Dice, cabrón Ahí vamos para allá No, ahora sí Marqué tonopas Bien Ahí tengo ahí parado Ah, no Es la marca Chacón, no hay nadie, Chacón Estamos tú, yo Y nada más En el desierto Uy, no Qué miedo Aquí está un pinche ranchito A ver, Chacón Hijo de su Estás embarrado En cuanto al poste Se salió del camino Señoras y señores Acabo de salir del camino ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó? Me vi de muy cerca Esa curva Ya no me alcanzé a frenar Dale, chacón Dale, dale Ya sale Ya voy aquí Ahí el tonopas ¿No se ha ido ayer? No, es un pinche pueblo solitario No A ver, deja ver Según yo no Ah, sí, sí hay Ah, sí Le pueden dar F7 Sí, lo que te iba a decir Ah, sí Sí, tú, Chacón Yo te mando el tonopas Dale Es que los mando el tonopas Ah, ok Sí, ya Vamos para allá, pues Uy, me equivoqué ¿Sí? ¿No? ¿No qué? Ah, sí Ah, la solución Sí, sí, sí Pensé que se dio 15 segundos Deba a sacar Ah, sí Prendelos No te quiquean Uy, se me todo Está cargando Ya les pasaron Más de 15 segundos Cuidado, cuidado No, pícale Los luces Pícale, pícale Ah, mira Ya que estoy aquí Con un tal Vamos ver ¡Ah, de la verga! Me traigo como un cabrón ¡Ah, de la madre! ¿Qué salió? ¡Vierga, güey! Un poquito piloto Vamos, bátele la verga otra vez Mira A ver Chides madre, güey No sé qué más Sí, güey Se quedó aquí ¿Estamos en el cabeza también? ¿Ah? Nada ¿Ahora para salir ¿Ahora para salir? ¿Va a hacer un salido? ¿Hay colisión aquí ¿O qué pedo? Si, aquí hay solución Ese güey se volteo A la verga yo tambien No mames Voy a salir volando Creo que aquí afuera hay una tepachera Voy a salir volando Ya sabía Es el lobo No voy a echar diesel Gracias a ver ¿Es para la derecha o la izquierda? No sé, izquierda Voy a echar diesel Salido del taller a la izquierda Creo que acá hay un amigo Stoney ¿Estás en la gas? No, vas a ver Ah, te clickearon Ah, las luces Chinga tu madre Ok Este amigo de aquí quien será Vale, Dick Para afuera Para afuera, para afuera, para afuera ¿Cuántas supone? Adelante de la gas Adelante de la piedra Procha, con aquí te espero, va? Si güey, estoy entrando Estoy echando dice la pena Me voy con Tony para que no se quita solito Ok Ah, ya lo vio Tony Ah, ya lo vio Tony Puerto Rico Adelante, adelante Cap Espérate, ves que va Espera, espera, echa contacto con y va? Si, si, si No, pues a estaciones de adelantito Ah, si Ahora déjame la ruta No voy a andar siguiendo otro cabrón Otro es por la finita Se llega a Barstow Mira, márcale Márcale a Barstow, pero es por la 190 Ya están aquí adelante güey Cuando marco me manda por la ficha pista Márcale ahí donde está el 190 Ah, a ver Así como va? Ajá Estás derecho a Las Vegas Hay una desviación a la derecha Ajá Márcale ahí Si, si ya lo tengo En el 190, ok De ahí Luego bajamos por la 395, no? Ajá Hacia la 58 Ok, listo, listo, listo Bueno, ya Estamos acá adelante Ah, si ya, ya tengo la 58 también Y luego de ahí Dale, dale, dale Allá? Vámonos Ya de la 58 Es que ahí ya está medio cabrón Tienes que marcar de ahí Porque lo pueden hacer por Los Ángeles Si Bueno, si no, si te sacas Saludamos Dale Dale cap, te saludaron ¿Quién me saludó? Eh, no se me fijé Ah, el muy demon yo creo Eh, sigue en mis streaming Jajajaja Seguidor Vámonos Ah, déjalo, pongo en la... Dale, dale Que Tony vaya adelante Porque a veces tiene la ruta bien Ahí estás, Tony Ya? Ya, dale Ruto el último Dale, Tony Dale Dale Chacón Dale 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 Pasale Pasale Múmero Ah, vamos, Chacón ¿Vienes? Sí, güey Dale, dale Chacón Sí Ahora sí Dale, dale ¿Vienes? Dale, chacón Vamos, Tony Ahí viene Chaco, ahí venimos los tres, vámonos. Bien perdidos, andamos bien perdidos. No, porque ya llevamos a Tony, que es el viki, ¿y ahora Tony? Ya no nos vamos a perder, yo si traigo segunda ruta marcada, es que en la foto que mando el CAPS no se ve muy bien, no va que no, no, fíjate Tony que hay unas margas que usan ya con comandos para poner la carga para todo y eso eh, hasta el color de pintura, no se lo tengo y no lo he movido, yo lo tengo pero esta vez no lo publicaron así. Hola. Qué rollo, qué rollo. Sí, 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 o sea, hace cuenta que alguien marca la ruta y todo eso y ya. ¿Tú quién eres? Hola el CAPS. ¡Saludos tocayo! ¿Ahí vienes Chaco? Sí, güey. No te veo atrás de mí, man. Ah, sí, ya te veo. Ahora voy con Tony, atrasito de Don Tonys. ¿Tú también estás transmitiendo por Twitch, Tony? No. Todas chicas. Bajamos un poquito más, 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 más. Ya, güey Chacoan. Madre güey. ¿Frenito? Y acá viene otra, eh. No te preocupes, adelante. Ok. Ya está amaneciendo. Que ya, ya. Te me vino a quitar la lluvia, eh, por todo de lluvia, eh. Uy cuidado cuando entras a patinar Abusado No pero si le quité los patines Ayer entró el Chucho o Caps ¿Al TS? Ajá ¿Qué te dijo Mer? Pero yo pensé que estaba aquí en el canal Me mandaban mensajes Pero como yo estaba manejando Pues no podía minimizar el TS Yo veía los mensajes que me aparecían Tan y tan y me mandó así como Veinte este, veinte o Veinte sen y veinte sí Para que Tuviera pero yo le hablaba aquí pensando Que estaba aquí adentro del canal ¿Qué pasó Chucho? ¿Qué pasó Chucho? Yo creo que se quedó allá arriba en la sala Y quería los permisos Pero me había mandado Dame permisos ¿No? Sí, sí Si me preguntó Ya nos alcanzamos A unos eh ¿Dónde es ese comboi? ¿Los seguimos o los rebasamos? Ah, como quieras Aguas, 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 aguas Su puta madre ¡Lentos! 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 ¡Le valió madre! ¡Yo no quiero frenar! ¡Quiero frenar! ¡Ay! ¡Uy! ¡A la verga ese wey! ¡Qué pedo! ¡Pues a viento es igual Pues a viento es la chingada como nosotros eh! Lo voy a pasar por un lado de miel wey Me rompe el espejo Veníamos a 130 wey 140 no sé Y de repente los vi parras No, ya no me dio tiempo de frenar A mi tampoco wey Igual esté buena mame Pero que crezca Que llegue Empuje a uno Y ya le empezó a caminar Y fue donde la libraste ¿Y no hay mensarto también va Tone? Aquí vengo al espacio ¿Quién? ¿Quién? ¡No manches! Es la banda Saludos, saludos Lásima que no grabé esa pinche Saludos, saludos Pero está en vivo mi chavo Una transmisión Pero está en vivo Ponle a Y Apreta la Y Y ya te sale el chat ¿Qué canal estás? En el 19 Es que aquí se pone Es que estaban preguntando ¿Cómo le hace para escribir? Ya le dije ¿Ahí bien Tony? Ahí vamos, ahí vamos Yo vengo despacito ¿Por qué? ¡Ah manches! Ni de milagro Rebase ahí eh Sí Gracias a que te empujaste ese wey Si no Llegó uno y se estampó ahí Bueno no, a mí no me dañé No me pegó Es más, creo que ni me dañé eh No Pero pasó muy detrás ¿No? No hombre, este Edgar Uy 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 El chingado la atrapasaste Buena Buena No hombre ese wey ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Viene como media hora de retraso Edgar, échale para atrás hijo Vete hasta atrás Vete hasta atrás Ahí también es el green Ahí también es el green Eh Tony es como Ahí 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 no más ¿Quién ese full? Saludos compita ¿De dónde vienen mis amigos? Ahí viene Tony Atrás el full Vele, 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 vele Vele, 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 vele Vele saliendo caps Ay perdón Chacón Chale Chale Chacón Tu ve el culero mandándolo pa atrás wey ¿Por qué? Vea, ¿qué tenías? Si llevas velocidad, pásale wey Ah, se trae este Un chilo de lag No No, ok, ya lo bajé Ah, el Chacón les decía Si apaguen su computadora y vayanse a dormir mejor Si, por favor, no seas un favor Si, por favor, no seas un favor Hola, 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 hola Hola, pues Hey, Julián, ¿qué dice mano? ¿Qué dice mano? Microphone muted Tocayo Muy bien, muy bien Eso me parece perfecto Perfecto ¿Qué ves Julián Álvarez? Microphone activated Y si, güey, no te atreves Atravieses Ah, ¿a quién le dices a mí? No sé Vienes detrás de mí, ¿no? Si Ah, entonces no es a mí Delmen, reportalo, reportalo Ay, aquí sí vienen las curvas, Chacón Ponte chingón, ¿eh? A huevo No te vas a salir, ¿eh? Sí, sí Sí Aquí hay una, ahí viene la Roxanita ¿Dónde, dónde? ¿Otrazo? ¿Quién sabe? Ahí me sale No Ahí viene Dile cap, zapachurro, mojo y despeño No Y ni que afloje Pero los dientes no van a venir un putazo, ¿no? Viene uno de frente Viene uno de frente Tengan cuidado Viene uno de frente ¿Onda de frente? ¡Uno de frente! ¡Pasa en la voz! ¡Uno de frente! ¡Uno de lengua! ¡Rosanita es pa'l otro lado! ¡Ándale, Rosanita! ¡Ándale, Rosanita! ¡Ándale, Rosanita! ¡Rosanita! ¡Llega a la gas y ahí te das vuelta! ¡Ay, Rosanita! ¡Ay, Rosanita! ¡Ay, Rosanita! ¡Ábrete más, Rosanita! ¡Estás invadiendo carril! ¡Estás invadiendo carril! ¡Estás invadiendo carril! ¿A quién se parece, Rosanita? ¿Quién sabe? ¿Lola no la cagaba así, eh? No ¡Jajaja! No sé quién le decía a Rosanita, pero bueno, se me pasa por mi kichis Creo que me dice a mí ¡Jajaja! Ya, déjala, güey, no hay pedo, güey, pues si no quiere, pues... ¡Ni modo! ¡Ay, güey! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Sigue su vida de moda! ¡Dile! 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 Hay una chava que hace con boys que se llama la chiquita, pero yo pensé que era un apodo menos, pues no sé, ¿no? Y vi su foto, y si está bien chiquita. ¿Está bien chiquirrimami? No, si está bien chaparra de estatura. ¿Entonces hubiera puesto mandititita? Ándale. Agua, chacón. Sí, sí, está bien. No sé si es trailera, pero tiene una rota en su foto. Es que tú me... ¿cómo se llama? Sus rutas en el comando rota y le piqué para ver qué onda. Está al lado de unas cañas, pero apenas le llega a las puertas. Yo creo que pasa la llanta y le queda como por los pedales, pero ese es fuera de mamada, ¿eh? Al lado, madre. Mira, hay un güey que quiere rebasar, quién sabe quién sea. Soy yo, güey. Ah, ¿qué pasó, chacón? Hay uno atrás de mí, güey, también. Es culión. Sí. Métale, métale. Los dedos, el cabrón. Curva, ¿eh? Aquí vamos a dos. Ahí va por la izquierda, ese güey. Déjalo. Así se voltean porque esa gente no trae volante. Cuidado. Aguas, 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 ahí, aguas, ahí. ¡Ya se güey, no, no, no! ¡Ah, no, no! Aguas, 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 aguas. Ay, mi hermano. ¿Qué pasó ahí? Yo nada más, si fue el retrovisor, ¿cómo se buscó? ¡Volta, vuelta, vuelta! ¡Perdón, perdón, perdón! A la izquierda. ¡La libre! ¡Uuuu! ¡Aaah! ¡Gira, pinche volante de mierda! ¡Aaah! ¡Volta a la izquierda, Julián, abusado! ¡Volta a la izquierda, Julián, abusado! ¡Julián! ¡Julián, Julián, Julián! ¡Julián, Julián, Julián! No me vino a voltear. Pero que aplico la... Frente de remolque. ¡Ay, yo nada más lo vi por el retrovisor, ¿cómo se fue el derecho? ¡Uy! ¡Tazacó polvo! Pensé que iba a volar. Pero en el pedazos. las curvas y sin volante, lo hizo todo terreno su camión más rúneas de que no pendejo trae sis el tonico? ah si verdad? si cargue antes de la venido, ahorita traigo tres cuartos y luego te ves lo que la avance con la cámara cero, si si, creo que ya mero llegamos no se, me tomo el de que tengo pinche garrafón este compa, quien es este chaco? no es otro güey el de ahorita que se mató déjalo que se pase de madre no es como el raccord? hay una putera que ven de uno de frente cabrón va a llevar a Taniaguas eh? sí no que de lo estoy dame no es aquí ya le prendió la reserva se me queda miedo abusados hay dos ahí otra vez este cabrón ya lo vi y lo vine de reversa no, ese güey se iba a voltear y la cago y se siguió y el otro que nos rebasó ya se iba a estampar y se fue ahí al lado de él, no? bueno, síguele atrabancado, síguele no manches, ya otro poco y lo chocaba que tenía toda la cola de fuera el camión y lo venía de reversa al güey era de un repujón para meterlo más al güey repujón de frijoles ahí venimos los tres rick y rickón los tres pinches cholos hay que ponernos los perdedizos andale los últimos no, vas a ver que vamos a llegar y van a llegar más gente bueno, eso digo yo, no? la pinche foto güey no mames ay saco yo quiero la pinche foto acelera el chofer acelera el chofer ah, ese güey que viene mi carga trae su pueblo remolque que nos venía rebasando yaaa pinche vato lo mames y con razón no no, no prende a uno que trae carga ay ya llegó Alvin saludos la voz de hombre eh alvin apu. si, bueno mames de la verga jajajaja acaba de nacer eh, güey tipeo bueno mames jajaja Ya te cargó el payaso, ahora sí. Una vez hicimos un... Hicimos como medio convoy con pura voz así, wey. Nah, wey, pinche desmadre, wey. Ese cagadero, ¿no? Sí, wey. Con pura pinche voz de ardilla a todos, wey. Nah, pinche. Imagínate, wey. Estar aguantando todo el cagadero. Un día de esto lo vamos a volver a hacer, wey. Hubieras estado el sábado, cabrón. Un invitado, wey. Pues sí sabes, wey. No lo sabían. No, 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 pero Chacon aquí en el... El qué? El ETS2, wey. Ah, en el ETS2. Ah, en el Euro, wey. Sí, fuimos de Francia a Italia. Creo que está en oferta ahorita, ¿no? Creo, no, estoy seguro. Estaba en 45 pesos. Ah, entonces sí, déjate a comprarlo. Creo que nomás tienes hasta hoy, Chacon. Hijo, se va a decir que él es ahorita. A ver, te compras también unos DLC. Unos calzones, dice. 10-4, Demon. 10-4. 10-4, amigo. 10-4, amigo. Ese Demon siempre pintándola. Ahhhh. Hijo eso. Para acá, para la derecha. Por eso me abrí, wey. Casi me embarro, casi me parto la mitad, wey. Pásale, pásale, Caps. Ahí, gírale. ¿Es para acá? Sí, aquí a la izquierda. Ah, se me apagó el motor. Ah, lo bueno que se incorporaba aquí, meh. Si no, imagínate. Gracias, Tony. De ir a Julión, ahí viene también, eh. Che Julión. 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 Pidle una rola al wey. Que nos cante. Te venía siguiendo en el directo. Y... Me dejó un muro de contención. Se me atravesó. Ay, wey. Ahí va el José. ¿Quién José? Ahí va atrás de ti, wey. Tutu Cayo. A ver, Julión. En esa curva ahí donde te volteas manos. Estuvo bien, cabrón. Porque yo casi también me volteaba, cabrón. Me volteaba, cabrón. Me volteaba, cabrón. Tz, 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 tz. Ah. Bueno, me contestes cuando... Me contestes cuando... Me escuches. Me escuches. Jajajaja. Ahí viene uno de frente, José Aguas. José Aguas. ¿Has un carrito ni agua, eh? Oh, sí. ¿Ahí vienen? Sí, wey. Y el de Tony está que aquí ya no se junta la ruta, men. Derecho, derecho. La que viene, a la derecha. Sí. Andale, Tony. Detrás es un pinche cumbión. Ay, me abro los carriles como si de veras. Espérenme. Ya te regañaron, Tony. ¿Soy a derecho, men? Ok, yo, wey. Nos están regañando, se me hace el Tony. No, no, no. No más que la música acá. Pero tienen que pegar sus pinches gritotes de loca. Sí, soy de la música, men. Uy, ¿y aquí es a la derecha? No, derecho, derecho. Ah, sí. No, agarraron por la derecha. La que viene, a la derecha. La primera, a la derecha. Ajá. Ahí, métete. Gracias, demon. No traigo la ruta, men. Ay, ay, ay. ¿Ahí viene el muchacho? Sí, vamos, ahí vamos. O le bajo. No le vamos a traer a ti. No. Pasa ratito, ahorita llegamos al destino, ¿no? Jajajaja. Voy a 100. Voy detrás del demon. Ah, sí, ahí va. Ah, sí, ahí va, Tony. Ahora es porque el demon viene esperando a su pandilla, yo creo. ¿Lo remaso o me voy detrás de él? ¿Eh? ¿Va lento o va rápido? Ah, 90, 100 casi. No, ya se va a brillar, demon. Bien, bien, cuido, bien, bien. Vamos, te voy a rebasar. Pásame, pásame, pásame. Vamos, demon, vámonos. Sube, 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 men, sube. Te rebaso por la izquierda. Eh, Tony, te rebaso por la izquierda. Voy por el último carril. No quiero que me rebaso. Ahí viene, Tony. Sí, salemos. Sí, salemos. Fíjale, digo a Julio que lo sigo en YouTube. Nada más, te voy por la izquierda. Dale, 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 dale. Jajaja. 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 Espérame. Jajaja. Dale, dale. Venga, 130. Adiós. Adiós. Ay. Aguas acá en la bajada. A ver si nos vemos aquí todo porteado al Julio. Si carambola la china. Sí, güey. Ah, pero el Julio no trae carga. Le dio nada más trae en el remolque. Yo, pendejo, pues sí le metí carga. Pero es más estable con carga, ¿no? Sí. Supuestamente. Yo vengo al espacio esperándolos, eh. Ahí vamos, ahí vamos. Vetele, Caps. Vetele. Vetele, Chapan, eh. Sí. Ok. Qué su puta madre. Vamos de bajadita. No. No se vayan a frenar porque nos embarramos. Y no, no era por aquí. No. Pero dale, ya vamos a llegar. Era a la derecha. Bueno, de todos modos ahorita nos siguen y hacemos nosotros nuestro convoy, ¿no? A huevo. Jajaja. Lo importante es llegar. Ok. Por dónde, quién sabe, pero hay que llegar. Ok. Por dónde, quién sabe, pero hay que llegar. Ya está saliendo el sol. Sí, ¿no? Sí, ya, ya. Ya vamos a llegar. No más que hasta creo que los vamos a alcanzar porque ellos se van por unas delgadillas ahí, van a pasar por las largas. Más largas. Ajá. Y nosotros vamos directos, casi. Sí. Bien, entonces. No más. No más. No más. No más. No más. No más. Se pone bueno este pedo, se puso bueno este pedo, pero el pedo es que no se por donde vamos a llegar, y se huyó, ya nos perdimos, 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 perdimos, perdimos. La que viene a la derecha, Caps. Te vayas a pasar. Te ve falta, dale, dale. Ok. Ahí ven tu mapa de la intercepción. Ya lo eché grande para ver. Aquí estamos pasando. Los Ángeles, ¿no va? No, exactamente el destino donde vamos. ¿Qué estamos pasando? Nos queda al lado derecho. Ahora sí, Caps, lo está pegando a la derecha. Ahí también. No, sí, a la vez. La de San Diego, ¿no? Así es. Lo que es en esta. Así es. Fernando, Fernando. Ah, pues. Y luego, ¿a la derecha? Derecha, sí. Derecha. Ok. Ahí vamos. Aquí todo derecho. Ahí están mis. No, giraste, dije todo derecho. ¿A ver? Contra el mudo. Ah. ¿Me sigo a la derecha, va, Tommy? Ajá. No entro a la ciudad. No. Esta nos va a llevar hasta allá. Ah, ok. Ahí está. En la siguiente intersección a la derecha. Ok. ¿Para dónde va tu carga, Tommy? No me acuerdo, se vende el agarre. ¿Tú vas rebalsando, Tommy? Ajá. Dale, dale. Dale, dale. No, no. No, es que me pongo nervioso para no salirme de carril, ¿no? En esta me salgo, ¿no, va? Todavía a la derecha. No, todavía más hablando. Yo creo que... Ah, Jorge. Barstow. Ok, dice. Los Ángeles. ¿Es derecho, Tommy, o agarro para la salida? Ajá, a ver. Esta sí es a la derecha. ¿Uy, en esta? Ajá. Ahí vas bien, ahí vas bien. Ah. Vas bien, vas bien, vas bien. Vas bien, vas bien. Sí, no, esa te cruza para el otro lado. Vamos bien aquí. Ah, ok, Tommy. No lo asustes. No, no he visto bien, Tommy. Es que vi el mapa, pero no he visto cómo estaba esta... Esta intersección. Ajá. Ahí vamos, para la foto, Chacuan. No te pongas triste. Es todo, es todo. Sí, llegamos. Y aquí sí ya... A ver, no, si marca. Sigue derecho. ¿Derecho, verdad? Ajá. Derecho, derecho. Ahí está, Luis. ¡Pinche tren de mierda! Ahí nomás. ¿Dónde va el desarramador? Disculpe por el tren. ¿Dónde va el desarramador? Sácalala. Sácalala. Sácalala mano, güey. Salúdame al maquinista. Pítele. Además, cálale para abajo, güey. Como cuando quieres que piten, güey. Ándale. Déjale la cadena. Ya lo va, ahí está. Saludos. Ahí va para el sur, güey. Además que se agarra pitando por toda la pinche ciudad, hijo de su puta madre. ¿Dónde va el desarramador? 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 ¿Oílo? Ya hasta acá ya no escuchamos. Ya nos oye. Ya pasó. ¿Dónde va mi Tony? Aquí a la derecha. ¿Y aquí en el puente? Sí. Vente, vente. Ahí. Ah, sí. Ya están ahí. Arriba. Eso, güey. Qué pedo, güey. Ahí está ya. Agarra el impulso, güey. Gracias a todos. Por venir. Ya se acabó. Gracias a todos. Gracias. La pinche foto, güey. Gracias, güey. Gracias por la invitación. Foxy, feliz cumpleaños. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias por venir. ¿Y la foto, Caps? ¿Y la foto? Aquí hay espacio, güey. Vente aquí. Espérenos para la foto. Por venir, amigo. ¿Ya, Javi? Gracias a todos. Sí, por invitar a la ruta, güey. Feliz cumpleaños. Y empieza el heladero. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todas las empresas. Gracias. Se les fue muy cabrón, güey. A la izquierda, Gato, ¿no? Eo. Esa es la derecha. Ya en mi, güey. Ay, qué tal. Pero maño, tete. Ahí guardo, me lo quebrón. De trabajo, ya es cumplido. Así que... Dile, chabón. Feliz cumpleaños, carnal. Que te la pases de lo mejor. Gracias, Sijón. Por el apoyo y haciendo a la música. Uy, ya llegué, ya llegué, ya llegué. Sánchez, chabón. Sánchez, chabón. Sánchez, chabón. Acá, está el último. De la jardinera. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Comper, comper. Compromiso. Compromiso. Adiós, disculpen. Me atravieso. La tuya. Una porra para el cumpleaños, por favor. Por favor, por favor. No, córrate. Eee, no córrate. Vamos. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Voy, 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 voy. Ahí, tackle, okay? Ah, hi, cab. Aquí, t về. Eso, wey, que pongo. Mévete. ¿De dónde lo vas a meter? Ah, ya vi. Ahí uno de los pinches naranjas. ¿Y todos los pinches naranjas salió? Esta, esta a aquel lado. Agua, ve que aquí hay colisión. Lo veo, güey, quítate. Fija, aguentame la marina ahora. ¡Feliz! Y igual, pues acabamos. ¡Ah! 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 Ahí voy. Bueno, muchachos, pasen buenas noches, gracias por la invitación. Taxi, cokas, taxis. Pero siga pasando bien, super, 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 la luz. Si, dale, dale. Gracias tu hijo, me animo a la pandilla, ahí hay algo que sube, gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Kicho aquí? Conmigo Hablamos, hablamos, muy droga Soy un fantasma Cabrón ¿Qué pasa con Kicho aquí? Ahí, este... Ah, ya vi Tony, está parado Tony, pero creo que no está aquí Tony, ¿no? No sé, saluditos a todos los avances. Aquí descansen, aquí descansen. Dale, eso es lo que falta, güey, para la foto. Ya llegué, güey. Ya llegué, ya llegué. Sí. Bien, estoy enfriando el kilomás, el carrito blanco, otro banco. Sí, güey. Vamos por el lado. Vamos al lado. Vamos al lado. De lado, de lado. ¡Caps, saludo, Caps! Eso, 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 eso. Tengo que pegar en este Caps. Microphone activated. Ah, ya lo vi. Estamos de este lado. ¿Qué se va a llegar ahí? Microphone muted. Saludos Caps. De lado a lado. De lado a lado. A la todas, buenas noches. A la todas, buenas noches. Ponen las noches. Ahí quedó, ahí quedó. Ahí venimos llegando. Ah, ya está ahí, mate. Sí, pero ya vamos. ¿Qué onda, amor? Ponle F2, ponle F1. ¿Cómo haces, Tommy? Se le atravesó ese güey Dale, Jonathan De lado, de lado, de lado De lado, de lado De lado, de lado Pensó que aquí no había colisión Ah, pero lo mismo que se iba a frenar Dale, dale, bro A mí me chocó el güey Dale, Dianita Yo puedo salir Te espero, Demo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues aquí llegando, pues Demasiado accidente, pues ahí está ¿Qué es, Diana? Al piquedo No ¿Vamos a hacer otro combo? ¿Va? ¿No? ¿Vas a dejar, güey? No, ya está aquí llegando Vamos, güey Y ahora nosotros va a hacer Reproducción al combo, güey, Hasta las 5 de la mañana, güey Basta, mon chivito Todo va a ser chivo Esto lo haría, güey De lado, de lado ¿Puedo llevar tu carga donde la voy a decir entregar? ¿Y ahora? ¿Vamos a entregarla? ¿Ya? ¿A dónde más? Ah, Ausnar ¿Qué onda, chavos? ¿A de aquí? Carlos Ángeles Sí, ahí arriba, está Ausnar 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 Espérame, deja buscar algo para Ausnar Porque cancelé mi carga Sí, güey Vamos a accionar, güey Espérame, Tony ¿Vale, Julio? ¿Cuídate, cuídate? Vale, Julio, cuídate, cuídate Ahora la tienes a Ausnar Te apago la radio, pues, ya Ya Vamos a ver si tengo algo para Ausnar ¿Vamos aquí? Vamos a ver Vamos a ver Es un corto Ox, no Oye, tengo una, güey Ah, ya está en línea Vamos con la carga Espérame Espérame Ahora, para salir de aquí ¿Me copiaste? ¿Sí me copiaste, Eder? ¿Sí me copiaste, Eder? ¿Sí me copiaste, Eder? Sí, patro Aquí, Marito, subiendo el puente A mano izquierda ahí Para que le apliquen Si alcanzamos fotos, no Nos venimos 20 Ya valió mal, compa Eso, yo creo que sí Llegamos a la foto No hay falta No hay falta No hay falta Aguéntame, aguéntame Aguéntame, aguéntame Saludos, saludos Saludos al Toxic Al cumpleañero Hay saludos cordiales De parte del Hoffen Y el Hoffen Junior Con todo respeto Llegamos tarde Pero aquí estamos Como siempre Saludos No puedo ocupar No puedo ocupar También venimos llegando Ahí está Ya viene Este ¿Vamos a cargar? Sí, güey Vámonos Ahí el mercado de la izquierda A cargar También Saludos, muchachos Saludos para todo Un EPC Saludos a la cincayera Aaaa 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 No, yo voy a Darch No sé qué madre Darch Ajá Una copita Ahí El otro Jonathan Ah, ahí arriba Simón Vamos por ellos Gracias por la invitación Toxic Nosotros sí Vamos a nuestro espacio ¿No? Simón Ah, no No hay que se metase, güey Espérense 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 Que se vaya el caladero Si A que se metase, güey Si Gente de Santa Rita Santa Rita No te veo No te veo Te veo ¿Ya llegaron Miguelitos? Los demás ya llegaron ¿O no? Está chido ¿Qué? 74 74 No me contestan A ver, pateja a ver ese amarillo Si va a salir Ok ¿Por qué se llegan parqueando El siguiente ya se acabó? No sé A ver Igual, igual le alcanzan fotos Eh... Saludos, saludos Darío Ah, que muchas gracias Que muchas gracias Toxic yo me estoy Pero que muchas gracias Creo que dale ahí ya, güey Vámonos Si, yo creo que sí Mente A mi otro güey ahí adelante No se mete Gracias por pasarle la que esté ahí al Toxic Un abrazo Si Un abrazo Rompetuercas ahí pa'l Toxic Se metió el cabrón Se ha cumplido muchos años más Y seguimos aquí en las 57 Ah, güey, con todo terreno Ah, güey, con todo terreno A ver, me cargo diesel, güey ¿Vas a cargar diesel? Si, de una vez Vale, ¿Voy a cargar mi trasero? Si, güey Cargo más adelante Yo les espera ahí una desviación Ok Va El Miguelito lo sacó el servidor Ahorita apenas está conectando El Miguelito A su madre ¿Qué también? Me va bien la guía de aquí, está más pesado este juego que el Euro, cabrón ¿Ya? ¿Te acuerdas que en el Euro cuánto nos llegábamos a juntar? Hasta 30, 40 y no se laggeaba tanto Bueno, a mí no ¿A ti tampoco, backup? No ¿Y aquí sí? Aquí sí, sí, aquí sí se me laggeaba Estamos pesados, güey A este lado Bueno, con la primera persona Ya adentro, aquí ya se me normalizó A mí también Dale para adelante, güey, dale para adelante Ahí donde vas a subir toda la derecha, Cap, yo los espero adelantito Vale Vale Si Pero todavía no subo, se me marca más derecho Está a 59 kilómetros donde cargamos Es esta salida hasta la otra Si Pero creo que así vale la carga porque llevo bien algo de vidrio Las dracos rojas de la empresa Eh, ya está por ahí Vasos Espero no llevar, no chocarla Ya ahorita ya vamos los pasitos, tranquilos, ¿no? Ajá No te duermas No, man Es que me estiré El pescuezo, dice Ese chacón, cómo nos fuimos a perder en el principio, ven Y al final Jajaja Así pasa cuando sucede, bicho Si Ese es Juan ¿Cómo se llama? Juan Querendo Ah, cabrón ¿Quién? Juliano Julio Álvarez Julio Álvarez Y veía que era buena onda Julio Álvarez Pero estuvo chistoso como voló Si Me llamó a risa el otro cabrón De la otra vez, su vez si voló Literal ¿Quién? De la pasada La vez pasada No me acuerdo También se salió del camino el güey Salió volando el güey Desde ese vez si voló El trincó los pinches árboles a la verga Estas bien van como vacas escalabradas Típicas vacas Van como burros sin mecate Si Ya llegué Vientos Son mentirosos Te estoy viendo Pasen la curva ¿Ahí vienes? Si Vengo de su madre Estás alcanzado Vamos a ir Vamos a la entrada aquí Aquí a la derecha Háblate como mariposa Hijo de su madre Rosendo Psss 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 Psss